Me aferro al dinero, no a pulos pasajeros Si te quieres ir vete que nada por ti ya siento Los cuadros de lavada, la nariz va polveada Y agarramos la fiesta y unas plebes que nos bailan Y esto es así, te quise solo a ti El amor es un cuento que no llegará a su fin Voy por ahí, si te encuentro aquí No dudes en besarme para que solo pienses en mí Y aunque solo la navego, hoy tengo lo que quiero Disfruto bien mi vida por si me llega el momento La música sonando, los billetes tirando Ahora te arrepientes y me ves con otro a un lado Y esto es así, te quise solo a ti Por querer darte todo lastimado Yo salí, voy por ahí Si te encuentro aquí Te miraré a los ojos pa' que te arrepientas De haberme dejado ir Al ver мышela Y esto es así, te interrumpí